¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estamos con este juego que se llama Café Razer. Hasta el nombre se escucha padrísimo. Es un juego donde puedes conocer una moto y customizarlas a lo mejor que puedas con el dinero que ganas. Ahorita se los voy a enseñar. Vamos para allá. ¡Uff! Este juego me llamó mucho la atención. Lo viene a Play Store, no le vi interés después, pero después lo descargué. Esta padre, esta es la moto. La customizé de verde porque está igual que mi canal, igual que verde. Y la verdad se ve padre como la he customizado paso del tiempo. La moto estaba fea y todo. Y hay otras motos más que puedes comprar con el paso del tiempo. Esta cuesta $7,500. Pero ahorita customizo la primera que me compré ahorita. Está genial, ¿no? Customizarla y vamos a conducir esta motocicleta. Vamos a Endless. Y a este, estos se compran con dinero. Vamos a ver si puedo llegar a... Depende de la distancia que llegues, es el récord que puedes llegar. El récord mundial, no me acuerdo de cuánto era, pero me gustaría llegar a 500 kilómetros. Ahí está el tipo con la moto. Ahí está. Y ahora... Esto se conduce con el movimiento del teléfono. Así que vamos a arrancar. Ahí está. Este es para levantar la moto, pero no me gusta porque luego se... Luego me choco... No, no. Me aplastaron la cabeza, me acabo de caer. Ok, qué buen inicio de gameplay, ¿no, Anakin? Pues nada, te malve. Ya me rompí un brazo. Hasta aparece el tipo en el hospital. Pero no me voy a rendir. Vamos otra vez. También puedo, voy a ahorrar el dinero para jugar en otros mundos, porque ahora se bien para el juego. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está, ya ha encendido esta moto. Ahora, lárguemos aquí. Ok, ten cuidado con tranquilidad. ¿Qué, ahora qué? No manches. Ya he jugado un montón de veces este juego y no puede ser que esté perdiendo. Ahorita. Y ya me rompí la pierna. No entiendo cómo este tipo se recupera tan rápido. Esto utiliza las esferas del dragón o todo. O utiliza, no sé qué utiliza para revivirse tan rápido y volver. Y lo que pasa es que el tipo no se rinde. Cuando se vuelve a partir la cara, aún vuelve a la moto una vez más. Vamos, no te rindas, Jimmy. Así le vamos a poner, Jimmy. Ok. Tranquiladeza. Mueve el teléfono con... Tranquiladeza. Ahora acelera, acelera, acelera. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora hay que vigilar que no nos atropelle ningún carro. Al menos ya avanzamos un poco más. Un poco más, eso no es nada. No es nada. Ve, ¿y dónde aparecen estos tipos? Tienen ganas de que vamos a hacerle cosas bonitas. Pero no. Vamos, otra vez. No me voy a rendir. Quiero llegar más lejos, pero es increíble que esté perdiendo tan rápido. No, esto no debe estar así. A ver. Apúrate. Mete la moto, enciéndela y ponte. Está hecho ese velocímetro que me compré. Ok. Vamos. Vamos, acelera. Cuidado, cuidado. A su caso me atropean. Ya, ya, tranquilos, tranquilos, ya. Ya, ya. Ya estoy conociendo, ya. Estamos, vamos bien. Vamos bien. Qué lagazo me dio ahí. Qué lagazo. Ya, está me clasheando. Ya. Se callan, Dios mío. Y siguen apareciendo más tipos. Ah, ahí tengo dinero. Vamos a ver qué puedo hacer para customizar la moto. Ah, ya tengo una idea. Pongan en los comentarios de qué color quieren que ponga la moto para el siguiente video. Si es que lo apoyan mucho. A ver, vamos a... Es de Space Tune. Tunez creo que para mejorar la velocidad y todo eso. Creo que ya lo he mejorado. Y la música está muy ranchera. Está genial. Stage 2. Stage 2. Stage 2. Stage 1. Stage 2. Eso. Todo a nivel 2. Cuesta carísimo. Aunque me gusta más la moto verde. Pero si quieren pongan en los comentarios qué color de moto, qué color quieren a que le ponga la moto. Y si lo pongo. La vamos a conducir otra vez. Otra vez. Tenemos que lograrlo. Cueste lo que cueste. Tenemos que lograrlo. Cueste lo... Que cueste. Ok. Tú súbete con tranquilidad. Esa horquita vamos a conducir. Bien. Existe el motor. ¡Aceleramos! Ay, me voy a caer. No sabes controlar la vuelta, tipo. No sabes controlar esa vuelta. Nada más para salir a la calle. Tienes la calle justo, justo enfrente. Y no es posible que te estés matando a cada rato. Es increíble. Este tipo es el más estúpido de todo el... De todo... De este juego porque no entiendo. Fuera de cámaras. Uy, sí. Soy el mejor jugando. Uy, pero ahora nada. Otra vez. Voy a jugar dos veces más a ver si este tipo no se vuelve a caer. Vamos a ir ahora despacito. Despacito con la moto. Mira, lleva un ADO. Ufff. Y si no escuchan el aire acondicionado es porque... Como hace frío ahorita, como está fresco, no lo encendí. Por eso no se escucha el ruido que siempre casi escuchan. Ya. Por fin. Vaya, chico, que te vuelves... Por fin. Ya estamos en la carretera. Ahora, con cuidado, vamos a pasar por los autos... Que no nos partan la cara. Así. Pasamos por el ADO. Bien, ya damos más. Vas bien, Jimmy. Vas bien. Vas bien. Vas bien. Ay, se me está... Se ve... Se me seca la boca. Esto de ser youtuber es genial. Juegas y todo, pero... Tiene algunas cosas... Tiene su lado un poco oscurito. No oscuro. Como lo digo, este... Su lado negativo. Pero no pasa nada. Luego tomo agua el ratito. Cuando eres youtuber es increíble. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Acelera, hermano. Es hora de acelerar. Ok. Vamos en... Vamos con... La distancia es de un kilómetro con 14. Ok. Nosotros somos unos carros. Por acá los rebasamos. Estilos rápidos y furiosos. Ahora con cuidado. ¿Cómo paso por hoy? No, no. ¿Cómo paso por aquí? No. Ay, me golpeé la cabeza tú. Ve. Ve, la moto no se cayó. Ah, la mente se está atropellando. Jimmy, levántate. Te van a atropellar otra vez. Bueno, ya se murió Jimmy. Ya se murió Jimmy. Sí, ya se murió. Y ese se está atropellando en la nariz. ¿Cuánto minutos llevamos el video? Siete minutos. Vamos a jugar unas dos veces más. No nos rendiremos hasta llegar lo más que podamos tan lejos. Oh, ya. Ok. Ya estamos de vuelta. Ok, vamos Jimmy. Tú puedes, no puedes perder. No puedes caerte. Ibas tan bien. Pero esta vez podemos ir lento y seguro. Lento y seguro. Lento y seguro. Lento y seguro, dije. Ahora, ahora acelerale. Con calma Jimmy, con calma, con calma. Anakin, ¿por qué hablas a... ¿Por qué le pusiste Jimmy? ¿Por qué se me ocurrió ahorita? Que... Este no se movía. Es el mejor simulador de moto. Y aparte, no es pesado. Si quieren jugarlo, pues... El juego se llama Cafe Racer. Ahí va a estar. Ahí va a estar el nombre en el video. Se me olvidó frenar. Dice que Jimmy lo atropellara. ¡Hala! Oigan, ¿no ven que hay un muerto ahí? Y lo atropean como loco. ¿Qué harían ustedes? No manches. Ve, ve, pero qué cosa. Oh, Dios mío. Qué cosa. Estos dos, ¿qué? Se me recogieron. Parecen monos. Vamos, otra vez. Ya, es la... La décima es la vencida. Ya, es la última vez. Yo estoy cansando con este tipo. Bien, ya hice la moto. Ahora vamos lento y seguro. ¿Qué es esto? Ah, es la bocina. Ok. A ver. Lento y seguro. Lento y seguro. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con la pipa. Cuidado con la pipa. Ya, ya, ya. Titi, claxearme. Ok, ya. Acelera, 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 acelera. Bien, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Mira, hay otro motociclista. Ja, pero tu moto está horrible. Ja. Adiós. Ok, aceleremos. Ahí hay una gasolinera. Vaya, vamos. Ahí es la misma. A lo mejor no vayamos. Vamos a 80 kilómetros por hora. Ok. Casi, casi roce ese tipo. A ver, vamos. Una camioneta. Uy, aquí el camioneta está camionando el carril con la luz intermitente. Qué poca. Aquí en mi país no utilizan mucho el intermitente. Por eso hay tantos accidentes. Detectemos la realidad. A ver. Ya ni sé qué estoy hablando. No, con cuidado, no te vayas tan lejos. Cuidado el trambús, cuidado el trambús. El ADO, lo que sea. Acelera, 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 acelera. Que si no te van a atropellar por adelante o por atrás. De un lado para otro. Uy. Fíjate, camión. Fíjate. Ahí sabes que ya me voy a matar. Adiós. Ya lo sé. Es que ya me desesperó el tipo y ya no pude. Bueno, chicos, lo dejamos hasta aquí. El juego está chido. Fueganlo. Este. Den like al video. Apóyenlo. Y si quieren ponen en los comentarios. Ya les dije qué color quieren que inviten la moto para el siguiente video. Si es que lo apoyan. Bueno, nos vemos al siguiente video. Den like. Comenten. No olviden suscribirse que es totalmente gratis. Y nos vemos al siguiente video. Y adiós.